Desde el 27 de diciembre, Isidro Gastaldi Aladro entró en lista de espera, está primero en la lista de espera a nivel nacional. Él padece una miocarditis, lo que lo pone en la situación de, para poder salvar su vida, necesita de un trasplante de corazón. Ellos son de Tandil, actualmente están desde diciembre en el Hospital Italiano en Buenos Aires. Y los familiares de Isidro, ante la impotencia de no saber de qué manera ayudar, siguieron el consejo de sus médicos de hacer campañas de concientización para que se hable de los trasplantes y específicamente del trasplante pediátrico. Entonces, abrieron cuentas en todas las redes sociales y a partir de allí yo me comuniqué con ellos. Y hemos comenzado. Lo que pedimos es que se replique, que se hable del trasplante de órganos. Porque en el peor momento que una familia puede atravesar, que es perder un ser querido, si no se habló antes, no van a tener la claridad suficiente para tomar esa decisión tan importante. Porque los órganos no van al cielo, pero sí pueden salvar vidas. De cada donante se pueden salvar siete vidas. Entonces, eso es importante que se hable, que forme parte de lo que conversamos en casa como familia, para que de esa manera ya sepamos lo que cada uno piensa, porque siempre se va a respetar la decisión de la familia. Eso es lo que pedimos, que se hable. Y la manera de ayudar en esta campaña es volver a publicar las fotos de Isidro, los logos de la campaña y hablar de la donación.